Hola, somos alumnos de la presentación de Wadid y hoy os vamos a enseñar la revista que hemos creado de ajedrez llamada Presenche. Puedes descargar esta revista en la página web, en nuestras redes sociales y en la descripción de este vídeo vamos a dejar el enlace. En esta revista destacan las secciones de Aula de Jaque, Memes, Información sobre Wadid, tutoriales, noticias y también todo tipo de actividades. Para la realización de la revista la hemos concluido seis personas del PECAI del Colegio de la Presentación de Wadid mediante la aplicación Canva. Esperemos que os guste la revista y gracias por vuestra atención. Recordad descargarla y compartirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!